Lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y es natural que esto suceda. Ya hemos hablado de que no debe haber tapados ni mujeres ni hombres.